Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo andan? Espero que bien, espero que sigan bien, que se encuentren bien, todo bien. Y volvemos de vuelta con Scoophead, después de la partida de ayer donde esos sapos nos jodieron un poquito, aunque después los terminé ganando. Ahí tengo la banderita, malditos sapos del demonio, me los voy a comer. Bueno, vamos a seguir un poco de la historia. Ayer matamos dos jefes, así que ahora vamos a seguir con otros. ¿Qué es esto? ¿Qué querés? Run and gun. Entonces vamos a seguir con otros dos jefecitos, tres jefecitos, no sé cómo vengamos. ¿Qué es esto? No sé ni qué es esto. Corre, run and gun. Corre y dispara. Bueno, yo corre y disparo entonces. No, no lo voy a agarrar. Voy a sacar una vida. Hacemos una espirra. ¡Ah, hijo de tu mano! Bueno, no mataron. No voy a hacer esto. Sino que vamos a ir directamente... Esto lo voy a hacer después, fuera de cámara. Vamos a ir directamente por los jefes. Acá, voy a dar otro jefe. Sí, Rose of an Hussie. No sé qué significa, así que no sé. He visto que en algunos videos es como que hablo y tengo una papa en la boca, disculpen. Tal vez soy yo o son los auriculares. No sé. Bueno, vamos a empezar con esta. A ver... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ok, tenemos... Bueno, soy un capo. Tenemos un slime. Lo próximo que pienso comprar va a ser una vida. Va a ser una vida más. Cuidado. ¿Qué pasó? Ok. Ok, eso es más grande. Te voy a tirar. Ok, ahora te meto un viaje chote. Me parece mal... ¡Ay, qué tonto, tío! Para cualquier lado. Cuidado. ¿Qué pasó? Se murió. Ok. ¡Ay, qué tonto! Me confundí de botón. Primero tocar el dash toque. El del poder. Y me mata. Estaba cerca de la primera le iba a ganar. Va. Vamos de vuelta. Bueno. Pero hoy estoy manco. Más o menos eso. Pero. Bueno, vamos a matar alguna vida entonces. Ahí está. Segunda forma. Toma. Voy al viaje. No, no, no. No, 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 no. No. Picho. Pero. Al nazi. No, bueno. Ya también soy un pedazo de boludo. Toma, que me mostras así de cara Que me mostras así la cara, hijo de tu buena madre Ahí está, una pastillita Crece, crece, crece Bueno Cuidado, que intercala saltos el hijo de una Pero es increíble, en la primera me salía todo bien Y ahora, me sale todo mal Ahí está Ya está muerto Tengo que tener cuidado No quedarme muy quieto Porque el hijo de su buena madre Ya está, ya está, ya está Está, 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 está hecho Está hecho, está hecho, está esto Está hecho, está hecho Espera, que grande y le pego Acá Listo, está, está Cuidado que hay luego ese No, es por perseguirlos yo Me faltaba una puntita Pero, está la buena, está la buena Yo le digo al chico que está la buena Acuérdense lo que digo Está la buena Para los que quieren saber Hijo de su buena madre Para los que quieren saber de dónde me compré el juego Yo lo compré por Steam Por Steam Esperen un momento Lo compré por Steam a 220, 22 pesos esta hora No está caro Para mí Me parece caro Pero bueno, por si quieren saber Moriste hijo de tu buena madre Ahí está Bueno, llegamos a ver con dos vidas Vamos cargando Los poderes Lo hace Acá lo hace Ya más o menos voy agarrando el timing Voy así porque no quiero Voy de un lado para el otro Disparándole dos tiros Porque si me quedo muy quieto El hijo de su buena madre me agarra Entonces así lo veo más sencillo ¿Me podría quedar? No, no puedo quedar quieto No, ya está Es más, ahora me voy a quedar quieto Lo hace ahora Ya está ¡Vale! ¿Le dije que era esta? ¿Se los dije? No sé con qué hacer parry la verdad Después lo investigaré Por mi cuenta Sol contract Bueno, vamos Llegamos Bien Bien ¿Que onda con vos? ¿Qué es eso? ¿Youtube? ¿Priar? 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 Si me ha dado el que leo, pero no sé. ¿Priar? 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 Ok... Ok, cae. Ok. Un nuevo chiquito con el triángulo. Y el... Bueno. Vamos. Gracias. Tienen Zeppelin. A ver qué es esto... Ah, bueno. Me confundí yo. Quería hacer el parry y me confundí con la mejor técnica. Uh. Ok. Ok. Me pego una paliza. Va de vuelta, va de vuelta. Va de vuelta, va de vuelta. Va de vuelta, va de vuelta. Va de vuelta. Un poquito ganas de roberto, si me quedo quieto No es parte Ok, 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 ya está más o menos Ya más o menos, ya más o menos, ya más o menos Ya más o menos Ya más o menos ¡Ay, Dios! Veníamos bien Sí, 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 reíte Sí, 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 reíte ¡Ay, no pude hacer parry! ¡Bah! Ok, estas dos Es que hacen estas dos Ok Eh, no puedo hacer parry Bueno, parece que ya está Uh, se está abriendo loca en la última fase Oh, Dios Me mató Sí, ya estaba en lo último La punta del obelisco Un gran flamio en la última fase Ahora, no es fácil este No es fácil este ¡Dios! Tengo que desvanecer más chiquito La punta Ya Por no putear Cuidado 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 Ay, me lo esquiva Me lo esquiva Me lo esquiva Entre comillas, lo tiro mal yo Ahí va Cuidado con este Cuidado con este ¡Dios! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Complicado el avioncito este Explode se va Base 2 Las hermanas Ah no, cupida, cupidito, cupido, ahora falta poco para que vuelva loca, tengo, sé que tengo... Ahí está, ah mira, junté todo y me transformé en una bombota, bueno llegué con dos vidas, vamos bien. Sí, 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 lo veo loca, es una llave de ferejas. Sí, sí, vamos, dos menos, me sacó una vida pero bueno, eh, una, una es una, sí señorito. Otro almita, pues no se me da tan mal eh, pensé que se me iba a dar peor. Estas otras cosas que voy a hacer después, no me das monedas. Y bueno, vamos por un jefe más no, ya que estamos, por el último de hoy, regular otra vez, ojo lo estoy haciendo en regular eh, nada de fácil, ah una plantita, bueno, una plantita. ¿Qué estás bailando vos? Uh, me bajé porque... Ah, molesta la... Uh, pues la vengo esquivando todo de golpe. Uh, jeje. Va para arriba, va para arriba y vuelve para abajo, ¿no? Ah, pero no me dejó, no me dejó esquivarlo. Ah, hijo de tu buena madre y la... Ah, viste de una fucking best. No le puedo hacer parria esa. La pucha. Pero... Pero... Fail, 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 super fail. Todavía no me doy cuenta cuando hace esa morisqueta por abajo, o la cara por arriba, o por arriba. No sé, no sé si le puedo hacer parria a eso, pero bueno. No sé si le puedo hacer parria a eso, pero bueno. Está bien, ¿entra qué lado, por abajo? A mí me vale. No sé si le puedo hacer parria a eso, pero bueno. A mí me vale. Ah, me da. Ah, me da. Gracias. La verdad que no me jode que me hagas eso. Eso sí, pero está bien, lo esquivo. Ah, Dios. Eso por no tirarlas para adelante. No me cae nada en la cabeza. No me cae nada en la cabeza. No me cae nada en la cabeza. Me tiró el poder especial y me pega la otra... San... Cosa de... Ah, Dios. More, 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 more. Yo tengo mi... Pues sí, lo puedo hacer parria a eso. Va, me pega justo Ya está, me quedo cabrón Me está jodiendo Esta planta me está jodiendo la vida No, para el otro lado, pedazo de tonto Me está jodiendo mucho esta planta Me está jodiendo mucho Por abajo, por abajo, por abajo Una rosa, acá Por abajo Si me echas eso no me jodes eh ¿Cuánto? Ostras Si, pero hay vamos a ver uff le pegué justo y me pega pero no puede ser que me estés jodiendo tanto esta planta abajo le voy a ganar, le voy a ganar lo que pasa es que si me sale ese coso de arriba me jodé la vida ah no, es una vez si es bien rosa sirve si es bien rosita si si es bien rosita si, sino no si es bien rosita si, sino no ehhh ehh, ese no pero soy un tonto mierda esta cosa me jode mucho Eso que está allá arriba. ¡Jode mucho, vida! Ahí está, ahora sí. Ahora sí te gano. Ahora sí te gano. Si no me caigo, ¿no? Qué pedazo de tonto que soy. ¡Ay, Dios! Abajo. Le ganaba, le ganaba, le ganaba. A ver si puedo asompar, recién. Ok. A ver si puedo asompar. A ver si puedo asompar. A ver si puedo asompar. Me voy a pagarla. No yo pongo. Ahí está, bien. Última parte. Última parte. Última parte. Última parte. Última parte. Última parte. Sí. Knockout. 3, 3, 6, 2, S. Una A más. Increíble. Una A más. Bueno, vamos a dejar el capítulo de hoy por acá, espero que les haya gustado, que les siga gustando esta serie de Cuphead, la verdad que me encanta, me re gusta, es complicado, visualmente es hermoso, 10 de 10, que te lo diga, 10 de 10. Así que bueno, lo dejamos por hoy, espero que les haya gustado, si es así, denle a mi comentarios y si quieren suscríbanse, así el canal sigue creciendo y cada vez somos más. Y bueno, les mando un abrazo grande, que sigan bien y nos vemos en el próximo video. Adiós.